Tal vez entonces era fácil ser así, solo queríamos amarnos más y más. Si hoy lo intentáramos pudiera terminar tu soledad, mi soledad. Sin querer, hoy volvemos a extrañar, lo felices que vivimos, poco tiempo atrás. Esos días en mi mente aún están, porque fueron mi alegría poco tiempo atrás. Tal vez entonces era fácil ser así, solo queríamos amarnos más y más. Si hoy lo intentáramos pudiera terminar tu soledad, mi soledad. Sin embargo, solo queda recordar lo felices que vivimos, poco tiempo atrás. Solo recuerdos, nuestros recuerdos. Por todo lo que fuimos, poco tiempo atrás. Poco tiempo atrás. No. 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 Gracias por ver el video.